Gracias por ver el video. 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 Este video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a ver el video. Es... No es... Mica la luna. No es tan complicado. 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 ¡Gracias! 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 recomendaciones. Felices de la vida, podemos complacerte. Si es que no alcanzan este programa en el siguiente programa de Balada 60, yo te lo complazco. La siguiente canción que vamos a escuchar es Un gato en la oscuridad. Caramba, vamos a ver en italiano. Un gato en el blue. A finales de los 60, Roberto Carlos, un gran artista, se presentó sin pena ni gloria con una de sus canciones italianas en español, obra del compositor italiano, Toto Sabio, en el festival de Sanremo. Cuando parecía que la historia del gato terminaría en un baúl, se decidió por presentarla en español por estos lares. Éxito total en toda América Latina. Hoy es imposible no pensar en Roberto Carlos, cantando esta canción con su voz característica. Caramba, pues te dejo en este momento, sí, con Un gato en la oscuridad, sí, en la voz de Roberto Carlos. Te seguimos acompañando en esta mañana de Balada 60 y te recuerdo que a las 11 de la mañana tenemos estereotipas, sí, con la conducción y producción de Yesenia Tello y Tatiana Jiménez. El día de hoy estaremos conversando sobre las patologías de las de la sexualidad. Y puedes escuchar nuestra programación de Fluxo Radio en nuestra página web y también lo puedes encontrar en YouTube. Pues te dejo con esta nueva canción, sí, espero que en donde quiera que te encuentres sea men a la mañana. Te acompaño con la mejor música, con una música cálida como para ponernos en onda, ¿no? Entonces te dejo en este momento con una canción en la voz de Roberto Carlos. Cuando era un chiquillo, qué alegría, jugando a la guerra, noche y día, saltando una verja, verte a ti. Y así, en tus ojos, algo nuevo descubrir. Las rosas decían que eras mía. Y un gato me hacía compañía. La ventana es más grande sin tu amor. El gato que está en nuestro cielo no va a volver a casa si no estás. No sabes, mi amor, qué noche bella. Presiento que tú estás en esa estrella. El gato que está triste y azul nunca se olvida que el fuiste mía. No sé que sabrá de mí sufrir porque en mis ojos una lágrima hay. No sé que sabrá de mí. ¿Qué es la vida? No sé que sabrá de mí sufrir porque en mis ojos una lágrima hay. El gato que está en nuestro cielo no va a volver a casa si no estás. No sabes, mi amor, qué noche bella. Presiento que tú estás en esa estrella. El gato que está triste y azul nunca se olvida que fuiste mía. No siempre serás en mi mirar. No siempre serás en mi mirar. La trima clara de primavera. El gato que está triste y azul nunca se olvida que fuiste mía. No siempre serás en mi mirar. La trima clara de primavera. La trima clara de primavera. La trima clara de primavera. De esta manera escuchamos en este momento un gato en la escuridad en la voz de Roberto Carlos. Pero esta canción realmente, o la original es en italiano, es un gato, Neblu, sí, fue un éxito total en América. Pues qué gusto, ¿no? Probablemente lo escuchamos, lo coreamos a voz alta, ¿no? El tema de una de las canciones de Roberto Carlos, pero fue una canción en italiano, ¿no? Bueno, pues seguimos saludando Evelyn Cajamarca. Dios te bendiga en donde quiera que te encuentres, un abrazo muy grande, un abrazo muy cálido. Y de hecho estamos ya próximos de Semana Santa, un día, un día de Viernes Santo. Y de hecho estamos ya en Semana Santa. Cuéntame, ¿qué vas a hacer tú? Es el momento de reflexionar, de compartir con la familia. Es lo que, bueno, nosotros vamos también a realizar quienes mismos nos encontramos cerca de nuestra familia. Tomaremos, haremos maletitas y rumbo donde ellos, para poder compartir. Y de esta manera te sigo acompañando en Balada 60. Te recuerdo, 11 de la mañana tenemos estereotipas. Este programa de Balada 60, vas a poderlo escuchar el reprise hoy en la noche. ¿Te perdiste alguna canción? Hoy nos puedes escuchar. Balada 60, miércoles 9 horas 30, reprise 20 horas, sábados 19 horas, por FlaxoRadio.es. FlaxoRadio, amplificando ideas. Así es, FlaxoRadio, amplificando ideas. Hoy, 20 horas, vas a poder escuchar el reprise de este programa de Balada 60. Y también el día sábado a las 7 de la noche. Durante toda la tarde de los domingos, vas a escuchar los reprise de nuestro programa de la radio. A partir de las 15 horas, sábados y domingos. Puedes escuchar todos los reprises de los programas de todos los estudiantes de la Flaxo. Quienes se encuentran realizando sus maestrías en los diferentes departamentos. Estudios socioambientales, desarrollo territorial rural, género, política, comunicación. Bueno, en el departamento que se encuentra, un saludo muy grande. Pues, seguimos. La siguiente canción que vamos a estar escuchando es de... Se llama El Jardín Prohibido. Vamos a ver si nos salen italianos, ¿sí? Jardino Prohibido. Está muy complicado. De hecho que todos podemos ponernos retos. Y esta canción es Jardino Prohibido. Así escuchamos baladas en español. Pero realmente que han sido su letrita original en italiano. Saludamos también a Freddy. Un abrazo muy grande. Y no te quiero que te encuentres. Que cumples todos tus sueños. Trabaja por ellos muy fuerte. Que diario nosotros vamos construyendo todos nuestras perspectivas. Nuestros sueños. Siempre cuando eso implique un poquito de sacrificio, de esfuerzo. Un saludo muy grande a Freddy. El Jardín Prohibido. Pues si te gusta la salsa. Esa salsa muy buena, ¿no? Comprendo que hayas quedado helado al saber que la frase representativa de los años 90. La vida es así. No lo ha inventado... No lo he inventado yo. Se cantó por primera vez en Italia en 1975. Cuando Alex Bueno no tenía ni la más mínima idea de cómo era la vida. 1975. Ambas versiones son simplemente magistrales. Escuchamos en este momento El Jardín Prohibido. Una canción con su letra original en italiano. Y Jardine Prohibito. Te dejo en este momento con esta nueva canción. El Jardín Prohibido. Esta tarde vengo triste y tengo que decirte Que tu mejor amiga estaba entre mis brazos Sus ojos me llamaban pidiendo mis caricias Su cuerpo me rogaba que le dieran vida Tomí del fruto prohibido Dejando el vestido colgado de nuestra inconsciencia Mi cuerpo fue gozo durante un minuto Mi mente lloraba a tu ausencia No lo volveré a hacer más No lo volveré a hacer más Pues mi alma volada a tu lado Y mis ojos decían cansados Que eras tú, que eras tú Que siempre serás tú Lo siento mucho La vida es así No lo he inventado yo Siempre que me miraba a los ojos Siempre que me miraba a los ojos Y cogido por manos Yo me he dejado llevar por mi cuerpo Y me he comportado como un ser humano Lo siento mucho La vida es así No la he inventado yo Sus besos no me permitieron repetir tu nombre Y el suyo sí Por eso cuando la abrazaba me acordé de ti Comido el fruto prohibido Dejando el vestido colgado de nuestra inconsciencia Mi cuerpo fue gozo durante un minuto Mi mente lloraba a tu ausencia No lo volveré a hacer más No lo volveré a hacer más Pues mi alma volada a tu lado Y mis ojos decían cansados Que eras tú, que eras tú Que siempre serás tú Lo siento mucho La vida es así No la he inventado yo Siempre que me he mirado a los ojos Y cogido por manos Yo me he dejado llevar por mi cuerpo Y me he comportado como un ser humano Lo siento mucho Lo siento mucho La vida es así No la he inventado yo La vida es así No la he inventado yo Sus besos no me permitieron Repetir tu nombre y el suyo La vida es así No la he inventado yo Ella me miraba a los ojos Y yo Besando en ti La vida es así No la he inventado yo Comido el fruto prohibido Por un minuto de amor Oye, tu amor La vida es así No la he inventado yo Y tú lo sabías, mi amor Pero la vida es así La vida es así La vida es así No la he inventado yo Ya lo ves Ya lo ves, no es que yo quiera Esas son cosas que le pasan a cualquiera La vida es así No la he inventado yo Suave que me estás matando Que estás acabando Con mi corazón y mi vida La vida es así No la he inventado yo No, 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 no te lleves de nadie Que llévate de mi corazón Que yo te voy a hacer feliz La vida es así No la he inventado yo Y cuenta conmigo mi amor Espérame que voy ¡Adiós mío! La vida es así No la he inventado yo ¿Qué tal? Una hermosa canción En italiano realmente Es original Es en italiano Pero ha sido traducida Al español De esta manera Te acompañamos En balas Siente nuestro programa más Recuerda que nos puedes escuchar En Flaxorradio.es En nuestra página web Y también nos puedes encontrar En Nuestras Redes Sociales En Instagram Facebook Youtube Twitter Como Flaxorradio.es Y seguimos compartiendo Una mañana cálida contigo 11 de la mañana Estereotipas Si vamos a estar Con un tema de Patología y sexualidad Femenina Con la conducción y producción De Yesenia Tello Y Tatiana Jiménez Y en la tarde Flaxo Especiales En este programa Nos acompaña Andrés Sefla Si vamos a estar En nuestro tema Para conversar Hoy en la tarde De Flaxo Especiales Es el Congreso De Estudiantes De Ciencias Políticas El tercer Congreso De Estudiantes De Ciencias Políticas Se desarrollará Los días 14 y 15 De Junio En las instalaciones De Flaxo Ecuador Pues Si quieres saber Más información Recuerda contactarte Hoy con nosotros A las 16 horas 4 de la tarde Y estaremos conversando Con Andrés Sefla Si En nuestro programa En todos los represos Puedes escuchar Los días Sábados Y domingos La mejor radio La mejor música La puedes encontrar En nuestras redes sociales Y también recuerda Visitarnos en www.flaxorradio.es Y de esta manera Voy cerrando el programa De Balada 60 Sin antes saludar A todas las personas Que se unieron A nuestra transmisión Y en cualquier parte Del mundo Que se encuentren Nos están Escuchando A José A Bernardo A Evelyn Ego Farras Cuenca Diego Marcelo Manuel Jorge Luis Que se Que han escuchado Nuestra programación Freddy Leonardo Un abrazo Muy grande Y todas las personas Que a Pasto Biblioteca También que nos Escuchaba desde Colombia Que gusto Siempre están pendientes De nuestros programas Y vamos a Te voy a contar Un poquito De la siguiente canción Que vamos a escuchar En esta mañana De Balada 60 Vamos a la playa Esta canción Es una de las primeras Entregas musical De música En italiano Que han estado Escuchando Muchas personas O hemos estado Escuchando Hemos estado Correando Pero Sin duda Desconocíamos Su origen Se lanzó Esta canción Como Vamos en la playa Que fue un éxito total En español Tanto en Italia Como en Latinoamérica Y la espectacular Sabrina Que hizo lo mismo Con Boys Boys Pero en inglés Para los amantes De las piscinas En este momento Vamos a escuchar Pues esta canción Boys Boys Como para Irle Poniendo ese toque Un éxito especial Y de esta manera Cerramos Nuestra programación De Balada 60 Saludando a todas Las personas Que nos han estado Escuchando Y agradecer también De la misma manera Al productor A los compañeros Que hacen posible Te recuerdo Que nos puedes escuchar O nos puedes seguir En nuestras redes sociales Twitter, Instagram Y Youtube Y de esta manera Cierro el programa De Balada 60 Un abrazo muy grande A las personas Donde quiera que estén Y Donde quiera que nos escuchen Pues de esta manera Me despido Y te deseo Una excelente jornada Hasta pronto ¡Suscríbete! 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 La mejor experiencia académica La encuentras en Flaxo Ecuador Postula para el doctorado En desarrollo territorial 2019-2022 El objetivo de este programa Es formar académicos Que contribuyan Al desarrollo territorial Desde una perspectiva Integradora De economía Sociedad Y ambiente Inscripciones abiertas Hasta el 3 de mayo De 2019 Pregunta por las becas De estipendio Asistencia financiera Y crédito educativo Más información En www.flaxo.edu.es Balada 60 Miércoles 9 horas 30 Reprise 20 horas Sábados 19 horas Por Flaxo Radio Flaxo Radio Amplificando ideas ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!